Vamos a hablar del proceso preelectoral y es que se ha denunciado desde Riberalta irregularidades en el proceso de empadronamiento en esa región, además de cobros que se estarían realizando. Al respecto se han referido autoridades como el ministro de gobierno. En pleno proceso de inscripción para las elecciones presidenciales aparecen denuncias de irregularidades, como esto que denuncian los riberalteños, que en una casa particular se hacía registro biométrico para que figuren en el padrón de Pando. ¿Por qué está inscribiendo un domicilio particular usted? Sobre esta situación el ministro Romero se refirió de manera breve. Algunos quieren abrir el paraguas antes que empiece a llover, porque todas las encuestas, las de los opositores, los estudios nuestros, le dan ventaja al presidente Evo Morales en cuanto a la tendencia de votación. No necesita el MAS, que es el partido más poderoso de la historia, que necesitaba tener el MAS, de pensar en un fraude ni nada que se parezca. El MAS está ocupado haciendo gestión pública y la gestión pública es la mejor manera de presentarse ante las elecciones nacionales.